¿Quién en su vida ha experimentado un evento ansioso? ¿Cuántos sintieron en ese momento un miedo intenso que los paralizó? ¿Quiénes pensaron que se iban a morir o volverse locos en ese momento? Existe un grupo de trastornos que ha logrado mermar la calidad de vida y el rendimiento de muchas personas, la mayor parte lo vive en silencio. Por eso hoy voy a hablarte de los episodios de pánico y el trastorno de pánico. ¿Sabías que en los últimos cinco años en México aumentaron los trastornos de ansiedad un 75%? ¿Que de cada 10 personas, 7 padecen un trastorno de ansiedad y entre estos los ataques de pánico están relacionados con una mayor tasa de intentos suicida e ideación suicida? Por ello, hablaremos del trastorno de pánico derivado de los altos casos que se están presentando en la actualidad. ¿Es lo mismo una crisis nerviosa y un ataque de pánico? No. La primera cumple criterios muy diferentes y está relacionada con otros trastornos. En una crisis nerviosa se va a experimentar temblor, gritos, incontrolables, llanto abundante, comportamiento agresivo o suicida, y este durará un mayor tiempo que un episodio de pánico, quizás horas. Mientras que el pánico es la expresión para describir un miedo intenso que se vive de manera repentina, inesperada e involuntaria. Mientras nos encontramos realizando una vida cotidiana o en un estado de tranquilidad. ¿Cuáles son los síntomas de un ataque de pánico? Sentir un dolor en el pecho o presión, palpitaciones, taticardias, es decir, un incremento en el ritmo cardíaco, una falta de aire, una sensación de madreo, una sensación de desmayo, miedo a perder el control, miedo a morir, son solo 7 de los 13 síntomas que nos marca el DCM-5. Si identificas 4 o más de estos síntomas, habrás presentado un ataque de pánico. Pero no significa que tengas un trastorno de pánico, ya que el ataque y el trastorno se clasifican por separado. ¿Cuál es el trastorno de pánico? El trastorno de pánico es cuando experimentas ataques de pánico de forma recurrente e inesperada, caracterizados por un miedo excesivo de que ocurra otro ataque de pánico. Como resultado, las personas con este trastorno evitan situaciones o lugares donde sospechan que podrían ocurrir. También sienten inquietud o preocupación acerca de las consecuencias de los mismos. Este trastorno tiene dos dimensiones muy fuertes que repercuten en la vida diaria de las personas. En lo subjetivo, se puede experimentar sensaciones de desconocimiento, de desconcierto, de no saber qué está pasando, de una gran aprehensión y sentimientos relevantes de que van a morir, que van a perder el control o que van a enloquecer. En lo objetivo, que se refiere a lo físico, habrá una aceleración general de los organismos y quizás se presenten náuseas, vómito, diarrea o dolor abdominal, también la presencia de dolor en alguna parte del cuerpo. ¿Qué causa los trastornos de pánico? El experimentar emociones negativas de manera constante es uno de los motivos. 2. Estar expuesto ante factores de estrés relacionados con el bienestar físico o el social. 3. Fumar. 4. Haber experimentado en tu infancia situaciones adversas como de abuso, maltrato o abandono. En el plano genético, se ha identificado que los hijos de padres con ansiedad, depresión o trastorno bipolar tienen una mayor probabilidad de padecerlo. Por ello, si has presentado un ataque de pánico, te sugiero que realices técnicas de respiración para trabajar la regulación y el autocontrol de esta situación. Realizar cambios en tu estilo de vida como iniciar una dieta, ejercicio y practicar la meditación. Si has presentado dos o más de estos episodios, en un mes asiste con un especialista para que recibas el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico que te ayude a estar bien. Soy la psicóloga Perla Guzmán Ruiz y te invito a que compartas esta información y visites nuestra página en Facebook, en el consultorio psicológico Guzmán y Ruiz. Haznos llegar tus dudas, preguntas o inquietudes. Esto ha sido el programa Latidos de la Mente. Nos vemos en la próxima cápsula. ¡Gracias!